La infancia es nuestra patria, allí nació Gaviana hace mucho ya. La edad es la atalaya desde la que miramos nuestra realidad. Crecimos con canciones que en los chigres sonaban del viejo cantos, aquellas habaneras, canciones marineras a las parabonas. Gaviana y las voces que suenan cercanas, sin cenas, con sabor a más. Gaviana y los viejos amigos seguimos unidos que iba a cantar. Gaviana y los viejos Contra viento y marea, una cosecha buena dispuesta a sonar. Gaviana, auténtica y sincera la música que suena desde el corazón. Gaviana y la certeza seguimos en la brecha que hay tanto por cantar. Gaviana y las voces que suenan cercanas, sin cenas, con sabor a más. Gaviana y los viejos amigos. Gaviana y los viejos amigos seguimos unidos que viva a cantar. Gaviana y los viejos amigos. Gaviana y los viejos amigos. seguimos unidos que debimos cantar.